Música Linares al día, noticias Saludos, muy buenas noches y bienvenidos a la información local. Estamos ya casi en la recta final de esta campaña electoral para las municipales del 26 de mayo. Y Partido Socialista, Partido Popular e Izquierda Unida han desarrollado durante hoy y el día de ayer varios actos aquí en esta ciudad, en Linares Actos, de los que les vamos a hablar a lo largo de este informativo. Que comenzamos con titulares. El candidato socialista a la Alcaldía por Linares, Daniel Campos, lamenta que el nuevo plan de infraestructuras de la Junta no contemple proyectos como el ramal ferroviario Linares-Badoyano. El Partido Popular apuesta por medidas para dar impulso al comercio, el turismo, la cultura y las tradiciones. El coordinador andaluz de Izquierda Unida, Antonio Maillo, ha asegurado en Linares que su partido tiene autoridad moral y legítima para seguir desarrollando políticas que beneficien a esta ciudad. La Policía Nacional ha desarticulado en Linares un centro de envasado y prensado de marihuana. El Linares Deportivo ha llegado a un acuerdo con el jugador Jonathan Rosales para la ampliación de su contrato hasta el año 2021. El candidato socialista a la Alcaldía por Linares, Daniel Campos, ha lamentado esta mañana que el nuevo plan de infraestructuras de la Junta no contemple proyectos como el ramal ferroviario Linares-Badoyano. Y es que el Plan de Infraestructuras del Transporte y la Movilidad en Andalucía 2021-2020, que ha tramitado el Consejo de Gobierno, dará un impulso a la red de carreteras, puertos y a los nodos logísticos y facilitará la colaboración público-privada. La nueva estrategia apostará por la movilidad sostenible, basada en los desplazamientos a pie, en bicicleta y el transporte público-colectivo, y acometerá medidas encaminadas a luchar contra el cambio climático, la eficiencia energética y la reducción de la contaminación acústica y atmosférica. Un plan que, según ha denunciado hoy el secretario general del PSOE de Linares y candidato a la Alcaldía, Daniel Campos, no contempla como proyectos prioritarios el eje ferroviario central, el puerto seco, la A32, o inversiones para el ramal ferroviario Linares-Badollano, claves para el desarrollo socioeconómico de esta ciudad. Han olvidado a Linares en esas inversiones para poner en valor tanto el parque empresarial de Santana como para hacer que vuelva de nuevo el ferrocarril a Linares, y es una desgracia, lo podéis ver y lo podéis consultar en la página web de la Junta de Andalucía, el que desafortunadamente no aparece ese ramal ferroviario como una parte de inversión de la Junta de Andalucía para los próximos siete años. Tampoco aparece ninguna infraestructura desde el punto de vista vial. No se refuerza ni la autovía de la Olivar, ni tampoco se refuerza la A32 para la comunicación de Linares con Albacete en la parte que le corresponde al acceso a la ciudad por parte de la Junta de Andalucía. Dos aspectos importantísimos para la ciudad de Linares que el PP, que Ciudadanos y que Vox, a unos días solo de las elecciones, tiene la desfachatez de dejar olvidada, de dejar en el absoluto olvido y en la más absoluta soledad a la ciudad de Linares. Es una triste noticia, pero más todavía. Linares, como sabéis, en nuestro programa electoral es una apuesta que el otro día nos trasladaba la vicepresidenta del Gobierno y el mismo Pedro Sánchez en su programa electoral y debe ser el centro logístico, el nodo logístico, tanto del ferrocarril como de la carretera para los próximos años en el norte de Andalucía. Pues en el plan Pista, que se habla de nodos logísticos, no se habla para nada de Linares. Ni siquiera se habla del Puerto Seco, un proyecto que tiene, es verdad, la base socialista, pero que hasta ahora parecía que todos los partidos políticos venían defendiendo en sus programas electorales. Supongo que a partir de hoy ni el PP, ni Ciudadanos, ni Vox, ni otros partidos que han sido tan reivindicativos en Linares van a hacerlo. Campos asegura que el PSOE, si contempla esos proyectos en su programa electoral, e insiste en que si llega a la Alcaldía de Linares, reivindicará a la Junta de Andalucía que cumpla con los compromisos adquiridos con esta ciudad. Lo vuelvo a repetir, en el plan Pista, en el plan de inversiones 2020-2027, el PP, Vox y Ciudadanos han abandonado absolutamente a Linares. No hay ninguna inversión para el ramal ferroviario de Badollano, por lo tanto Santana no contará con ninguna inversión para conectarlo con el corredor central de España. No hay tampoco ninguna inversión para el nudo logístico de carretera, lo que era Bailén, Anduja y Linares como nudo logístico de los transportes de camión en España, en la Alta Andalucía, y no hay tampoco ninguna inversión para el Puerto Seco. Por lo tanto, ese cambio de gobierno, el trifachito, ha abandonado absolutamente a los linarenses. Y el próximo día 26 de mayo, dentro de tres o cuatro días, tenemos la oportunidad de demostrarle a Andalucía que Linares necesita esas infraestructuras, que hay un partido político, el PSOE de Linares, un equipo político, los concejales y concejalas que me acompañarán en el equipo de gobierno, que apuestan por Linares, que apuestan por los linarenses, que apuestan por los jóvenes de Linares, porque nuestro futuro sea mejor y porque los chicos y chicas de Linares no tengan que irse fuera a buscarse el futuro, a formar su familia y a formar también su estado y su permanencia en el bienestar. Asimismo, el candidato socialista a las municipales del 26 de mayo se pregunta lo que piensan Partido Popular, Ciudadanos o Vox sobre el abandono de infraestructuras de la ciudad de Linares. Desde luego, el peso de Linares lo tiene claro. Va a luchar, va a reivindicar a la Junta de Andalucía, al presidente de la Junta de Andalucía, también al vicepresidente de Ciudadanos, también a Vox, que cumplan con los compromisos que la Junta de Andalucía tenía con Linares. La Junta de Andalucía tenía que cumplir con el tramazo roviario, tenía que cumplir también con las carreteras, tenía que cumplir con los accesos a la ciudad y tenía que cumplir también con el puerto seco, con crear de Linares un centro tecnológico, un centro logístico, un nodo de la Alta Andalucía que, desgraciadamente, como vimos ayer por parte del Consejo de Gobierno, no estoy hablando de una opinión política ni de un mítin, sino de un decreto que sale del propio Consejo de Gobierno, se abandona absolutamente a la ciudad de Linares. Así es que yo creo que el día 26 tenemos la oportunidad de dar la oportunidad también al PSOE, porque siga reivindicando por Linares, de que sigamos trabajando por un futuro mejor de Linares, o tenemos la oportunidad de abandonar definitivamente a Linares. Tenemos en la balanza dos bandejas, una bandeja con la derecha y con la extrema derecha, con el PP y con Ciudadanos, y también con Vox, y también con los partidos minoritarios que sin lugar a dudas quieren apoyar ese abandono de la ciudad de Linares, o tenemos la oportunidad de apoyar a un gobierno socialista, a un gobierno de la moderación, un gobierno que apuesta por el futuro para los jóvenes de Linares y que apuesta también por el bienestar social para los linareses. Daniel Campos realizaba estas declaraciones en la Plaza de San Francisco, donde junto a otros compañeros de partido, ha mantenido contacto directo con la ciudadanía, a pie de calle, en una campaña en la que están recorriendo los distintos barrios de Linares para dar a conocer su programa electoral. El Partido Popular apuesta por dar impulso al comercio, al turismo, a la cultura y a las tradiciones en Linares. Lo ha dicho la candidata a la Alcaldía, Ángeles Isaac, en un desayuno informativo esta mañana. En un desayuno informativo con la prensa local, la presidenta del PP de Linares y candidata a la Alcaldía, Ángeles Isaac, ha explicado la composición del tercer pilar del programa electoral del Partido Popular, que engloba a la cultura unido en un solo bloque productivo vinculado, ha dicho, al turismo, comercio, deporte y a las tradiciones. Un programa que incluye, entre otras, medidas para recuperar el prestigio comercial que tuvo Linares para que vuelva a ser el referente comercial de la provincia, o dar contenido turístico, cultural y deportivo a la ciudad. Hemos generado una serie de propuestas relacionadas con la actividad deportiva de carácter no solo local, sino provincial, regional e incluso nacional, para que esta ciudad recupere aquellos tiempos en los que éramos la ciudad del ajedrez, por la que Linares aparecía hasta en Australia, porque aquí se celebraba un certamen impresionante vinculado con uno de los deportes más intelectuales y más gratificantes del mundo, del universo. Y luego también muy unido a nuestras tradiciones. ¿Cuáles son las tradiciones más importantes que tenemos? Pues tenemos nuestra Feria de Linares, un encuentro por antonomas y importante, un referente real feria de San Agustín una vez al año. Tenemos también nuestra Semana Santa de singularidad especial reconocida de interés turístico nacional, esas bandas de cabecera y esos trompeteros únicos en toda España. Y luego pues un montón, ahora recientemente, los Juegos Uberos Romanos. En definitiva, enfatizar en la distinción, en la singularidad que nuestros elementos folclóricos, culturales, deportivos y turísticos tenemos. A nivel comercial, bueno, deciros mirad quién me acompaña. Esta lista, lo decíamos en la presentación del programa, esta lista está compuesta en un porcentaje muy elevado, en más de un 80%, empresarios y autónomos, muy relacionado con el comercio, que además es el sector productivo que más puestos de trabajo genera en esta ciudad. Mirad que viene acompañada el secretario general de la Asociación de Comerciantes Industriales de Linares durante más de 15 años, una comerciante responsable de áreas importantes, de una firma comercial muy importante en Linares, y un referente también gerente de otra empresa, o sea, que sabemos de lo que estamos hablando y estamos comprometidos con nuestro comercio, con la semipeatonalización, con el entordamiento de algunas calles, con crear la marca Linares, una bolsa distintiva de nuestra ciudad, del turismo de compra, del turismo de compra deportivo-cultural. En definitiva, llenar esta ciudad de acontecimientos, si no semanales, si mensuales, vinculados a este cuarteto importantísimo para la generación de prestigio y sobre todo de empleo y de empresa. Asimismo, turísticamente, el Partido Popular apuesta por la consolidación de la calle Ventanas como un recurso gastronómico. No podemos olvidar que hasta hace muy poco a esta ciudad venía mucha gente vinculada al mundo de la tapa. Éramos la ciudad de la tapa por antonomasia. Y ese prestigio, evidentemente, aunque hay certámenes y ya vamos por la decimoquinta edición del concurso de la tapa, hay que seguir fomentándolo, trabajando en él y generar muchos más eventos, incluso en la calle. Y llevamos como opción original que se produzca en el mercado de abasto de las frutas y las verduras, que está en construcción, para que ese mercado sea no solo un encuentro de venta comercial, sino también cultural y turístico, con distintos eventos perfectamente diseñados en un planteamiento o en un plan anual o semestral. Veremos a ver. En cuanto a nuestras tradiciones general, cosas nuevas, planes de oportunidades en nuestros parques, sacar la cultura a la calle. Tenemos un conservatorio de música, tenemos cantadores, tenemos bailadores, que sin duda van a contribuir de forma espontánea, porque la cultura emana de nosotros como una fuente inagotable de riqueza, de sabiduría, nuestros jóvenes valores. Tres, ¿cuántos jóvenes valores tenemos en la pintura, en la música, en las direcciones de orquesta? Se me olvidan cosas. En definitiva, este es un pilar fundamental para Linares, creemos en él, lo hemos puesto por escrito en nuestro programa electoral, lo vamos a desarrollar con total y absoluta veracidad, porque es creíble, fácil de llevar, encima es barato, y aquí no estamos para prometer cosas que no se puedan realizar, sino que la gente pueda ver y detectar que de forma natural y espontánea esta ciudad puede resurgir de donde se encuentra actualmente. Durante el encuentro con la prensa en un establecimiento hostelero de la ciudad, Ángeles Isaac ha subrayado también las medidas vinculadas a la Feria Taurina y a la Tauromaquia, el yacimiento de Cástulo o el patrimonio minero. Izquierda Unida celebraba anoche su acto central en esta campaña electoral. Lo hacía en la plaza del Ayuntamiento con la presencia del coordinador andaluz, Antonio Maillo, que mostraba su apoyo al candidato de Izquierda Unida, Carmelo Grajera. La plaza del Ayuntamiento fue el lugar elegido para este acto en el que se dieron cita militantes y simpatizantes de la formación de izquierdas. Un encuentro electoral con la ciudadanía a cuatro días de los comicios municipales del 26 de mayo, que contó con la presencia del coordinador andaluz de Izquierda Unida, Antonio Maillo, que dijo sentirse orgulloso del candidato de Linares, Carmelo Grajera, y de su equipo. Un conjunto de hombres y mujeres, muchos de ellos jóvenes, que dan un mensaje muy potente. Hay una Linares instalada en la crisis, instalada en muchas ocasiones por la acción de otras organizaciones políticas en el pesimismo, porque no han sabido sacarla del agujero en el que se le ha metido con la caída del tejido industrial. Izquierda Unida tiene un programa muy claro y es un programa y un mensaje claro que dice que Linares tiene futuro. Linares tiene futuro y nosotros aquí venimos con mucha humildad, pero eso sí, venimos con los deberes hechos. Hemos conseguido, y lo sabéis perfectamente en la anterior legislatura en el Parlamento, que el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida ha llevado iniciativas como nunca antes en el Parlamento de Andalucía se había hablado de Linares. Una moción que supuso un impulso para el desarrollo de actuaciones integrales en todos los ámbitos del tejido industrial y de promoción comercial y la actuación e intervención que hemos hecho en el Parlamento Europeo. Linares se ha escuchado en el Parlamento Europeo gracias a Izquierda Unida, gracias a Carmelo Grajera, entre otros, y a muchos compañeros y compañeras que han luchado y que dicen y que demuestran con su juventud y su candidatura dispuestos a gobernar esta ciudad que Linares tiene futuro frente a los agüeros que se quieren instalar en la resignación y que se quieren instalar en el pesimismo. Maillo resaltó durante el acto el trabajo llevado a cabo por su partido en los últimos cuatro años calificándolo de impecable. Se han llevado a todas las puertas y Carmelo además ha liderado un proceso que ha sido muy complicado con una perseverancia que es digna de tener en cuenta porque esa perseverancia es clave para dirigir un ayuntamiento en el que con todo mi respeto el periodo y el tiempo de otros ya se ha agotado y se ha acabado y es necesario un aire fresco renovación una especie de relevo generacional como el que representa la candidatura de Izquierda Unida y un mensaje de que Linares tiene futuro y lo va a tener con la gente que se ha quedado aquí para luchar por ella. En este sentido Maillo ha asegurado que el programa electoral y el proyecto de gobierno de Izquierda Unida tiene un principio claro que nada que afecte a Linares ha dicho es ajeno tengan o no competencia directa. Además ha recalcado que su partido tiene autoridad moral y legítima para seguir desarrollando políticas que beneficien a esta ciudad. Ustedes ya sabéis que los ayuntamientos tienen unas competencias muy determinadas pero a pesar de eso nosotros entre las prioridades tenemos una clara visión estratégica de promoción de empleo de reindustrialización que forma parte de nuestro discurso estratégico desde hace muchos años que tiene que abrirse puerta con la alianza social del tejido económico y social de Linares y que nosotros desde luego hemos hecho como ningún otro grupo con toda humildad pero indudablemente gracias a la moción que introdujo Izquierda Unida que además fui yo el que la presenté y la defendí en el Parlamento se aprobó gracias a la gestión que hicimos en el Parlamento Europeo Linares tuvo voz en Bruselas y tenemos que seguir abriendo esas puertas que necesitan de un respaldo y una gran alianza social en Linares y hay condiciones para ellas y creo que tenemos autoridad moral legitimidad para desarrollar ese trabajo y por eso pedimos a la alianza de la gente de izquierda progresista de jóvenes que no se quieren resignar a que voten Izquierda Unida a que voten a un magnífico candidato alcalde como Carguemelo que creo que refleja muy bien esa voluntad de esperanza de que Linares tiene futuro y que hay mucha gente joven que se quede aquí para luchar por ella Durante el acto además de Maillo también intervinieron el portavoz de Izquierda Unida Andalucía Ernesto Alba la candidata al Europarlamento Vanessa Angustia la número 2 de la lista linarense Seila Carmona y el candidato a la alcaldía por Linares Carmelo Grajera Un centro de envasado y prensado de marihuana ha sido desarticulado en Linares por la Policía Nacional Agentes de la Policía Nacional han detenido a 11 personas y han desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de marihuana Durante la intervención se han incautado 35 kilogramos de marihuana empaquetados al vacío en bolsas de plástico y preparados para su consumo así como 13 palés de cerámica con huecos caleteados En Vinaroz Castellón fue localizado un centro de envasado ocultación y caleteado para las sustancias estupefacientes Las intervenciones se iniciaron el pasado mes de diciembre tras producirse una serie de robos con fuerza en chalets de Linares Tras varias gestiones los agentes arrestaron a uno de los investigados cuando portaba un cargamento de 9 kilos de marihuana lo que hizo sospechar que la organización estuviera dedicándose al tráfico de sustancias estupefacientes Las investigaciones confirmaron este extremo y permitieron conocer la forma de actuar de la organización Parte de ella asentada en Linares se encargaba del cultivo tratamiento recogida y envasado de la marihuana que posteriormente era vendida a la otra rama de la organización asentada en las localidades de Vinaroz en Castellón y San Carlos de la Rápita en la provincia de Tarragona Desde estas localidades se desplazaban a Linares para la compra de la sustancia e inmediatamente volvían con ella a sus localidades de origen Miembros de la organización se desplazaban semanalmente desde Vinaroz hasta Linares en dos vehículos uno de los cuales actuaba como lanzadera mientras que el segundo vehículo servía para transportar la sustancia estupefaciente Tras varias gestiones la Policía Nacional intervino en Vinaroz cerca de 25 kilogramos de marihuana en el vehículo de uno de los investigados estupefaciente que había adquirido ese mismo día en Linares Los agentes acreditaron que los integrantes de la red criminal realizaban uno o dos viajes semanales a Linares para comprar la marihuana En una nave situada en la localidad de Vinaroz los policías localizaron un centro de envasado ocultación y caleteado para las sustancias estupefacientes interviniendo 10 kilos de marihuana embolsada y prensada al vacío Además los agentes encontraron una envasadora humidificadores calentadores bolsas de vacío mochilas para su ocultación así como 13 palés con cerámica y huecos caleteados con una capacidad estimada para el transporte de sustancias que podría alcanzar los mil kilos de marihuana De esta manera conseguían que la droga se transportara prensada al vacío ocupando el mínimo espacio y evitando que el olor pudiera provocar un posible control policial Según las cantidades y el estado de la droga perfectamente envasada al vacío y preparada para su consumo los investigadores consideraron que el destino final de esta marihuana era su transporte y distribución a otros países europeos Durante la investigación se han detenido a un total de 11 personas en Linares 2 Vinaroz 5 en la provincia de Tarragona 4 en los nueve registros realizados en la provincia de Jaén 3 en localidades de Castellón 4 y de Tarragona 2 donde se han intervenido 35 kilogramos de marihuana empaquetados al vacío en bolsas de plástico 1.425 euros en efectivo una pistola y su cargador municionado con 13 cartuchos blindados y varios vehículos La séptima muestra de la cereza organizada por la Diputación Provincial de Jaén recorrerá 20 municipios de la provincia entre ellos Linares Cerezas de Castillo de Locubín y de Torres protagonizarán la séptima edición de la Muestra Provincial de la Cereza organizada por la Diputación de Jaén en el marco de la Estrategia Degusta Jaén y que este año recorrerá una veintena de municipios jienenses El diputado de Agricultura Ganadería y Medio Ambiente Pedro Bruno ha asistido junto a los alcaldes de Castillo de Locubín y Torres Cristóbal Rodríguez y Diego Montesinos al inicio de esta acción promocional que ha consistido en una degustación en la lonja del Palacio Provincial Una muestra de la cereza que se enmarca dentro de esa estrategia que puso en marcha la Diputación Provincial hace algo más de cinco años esa estrategia de Degusta Jaén una estrategia con la que pretendemos promocionar los productos de Jaén ayudar en su comercialización y en definitiva fomentar el consumo entre los habitantes y lo hacemos una vez más con esa muestra de la cereza con un producto típico de la provincia de Jaén tanto en Torres como en Castillo de Locubín en la Sierra Sur una gran productora de cereza este año estaremos en torno a 1.600.000 toneladas siendo Jaén además la máxima provincia la máxima productora la provincia más productora en la comunidad autónoma de Andalucía y además un cultivo que nos hace también que dependamos menos del olivar un cultivo alternativo de los que está apostando la diputación provincial por ello un cultivo que además complementa perfectamente al ser en otra época la recolección complementa como digo al cultivo del olivar y además permite generar empleo generar riqueza en estos municipios y algo que también nos preocupa como es fijar a la población además de Ajaén la cooperativa hortofrutícola San Marcos de Torres y la cooperativa Frusampe de Castillo de Locubín llevarán sus cerezas a Ibros Úbeda Linares Bailén Villacarrillo Baeza Cazorla Andújar La Carolina Menjíbar Torre del Campo Campillo de Arenas Villanueva del Arzobispo Torre Don Jimeno Arjona Villanueva de la Reina Martos Lopera y Marmolejo La provincia La provincia La provincia de Jaén cuenta con más de 1.300 hectáreas de cultivo de cerezos Los alcaldes de Castillo de Locubín y de Torres han valorado la actual campaña que presenta un incremento de la producción con respecto al año pasado Hablando de calidad pues la calidad al estar los árboles más cargados lógicamente puede ser no puede ser de esa calidad extrema que estamos acostumbrados a otros años puede que baje un poco la calidad pero no por eso deja de tener las características propias de la sierra de Sierra Mágina de lo que es este fruto tan tan estupendo ¿no? Y como bien ha dicho el diputado bueno pues de la cooperativa desde los ayuntamientos de diputación tenemos que aportar nuestro granito de arena para que este producto bueno sea un complemento de renta a los agricultores un complemento de renta añadido a la aceituna y a otros cultivos para que sirva también para fijar la población en el pueblo que haya una expectativa que haya una ilusión para intentar fijar a la población tanto en Castillo de Locubín como en Torres Este año la campaña en Castillo de Locubín la primera cereza tiene un buen calibre bueno tenemos una buena producción pero efectivamente pues bueno también en esta primera 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 cereza temprana evidentemente pues bueno hemos tenido pocas horas de frío y eso y eso es lo que lo que ha conllevado a tener menos producción en esta primera en esta primera primera cosecha que nosotros tenemos en esta primera las primeras cerezas como nosotros decimos ¿no? la siguiente cereza esto va a hacer bueno pues que evidentemente tenemos una buena producción en el sentido que tenemos un buen calibre y una buena calidad se van a posicionar muy bien en el mercado entre otras cosas porque la cereza este año ha venido en su tiempo el año pasado vino un poco más retrasada este año si viene en su tiempo y por tanto los mercados de otros países no están introduciendo tanta cereza en España o nosotros podemos introducirla incluso en otros países en el marco de la estrategia de Gustajaén la Diputación Provincial ha realizado desde 2013 muestras de productos de temporada como la breva de Jimena la fresa de verano de Valdepeñas de Jaén el melocotón de Huesa la miel de Andújar y las cerezas de Castillo de Locubín y de Torres el Linares Deportivo ha llegado a un acuerdo con el jugador Jonathan Rosales para ampliar su contrato hasta 2021 y es que el club está satisfecho con el rendimiento mostrado por el capitán azulillo durante esta temporada aportando jerarquía y sumando goles para conseguir el objetivo de llegar a clasificarse al playoff de este modo el club apuesta por el jugador para que continúe liderando al equipo y consiguiendo los retos marcados durante las próximas temporadas por otra parte la directiva del club también informaba hoy sobre el partido de ida que enfrenta al club deportivo Tenerife B y al Linares que se jugará en la ciudad deportiva Javier Pérez el próximo domingo 26 a las 13 horas hora peninsular un partido para el que la Diputación Provincial de Jaén apoyará económicamente al club en el desplazamiento del equipo a Tenerife además parte de la ayuda será destinada para subvencionar el desplazamiento a Málaga de los aficionados azulillos que quieran acompañar al Linares deportivo a tierras tinerfeñas en cuanto a los precios del partido de vuelta que se jugará en el estadio de Linarejos el domingo 2 de junio a las 19 horas son para abonados en grada animación 7 euros preferencia 9 tribuna baja 12 euros y tribuna alta 15 en tarifa general la grada de animación 8 euros preferencia 10 tribuna baja 15 euros y tribuna alta 18 euros para niños de 0 a 4 años la entrada será gratuita y de 5 a 12 años 5 euros resumimos ahora en titulares las noticias del día el candidato socialista a la alcaldía por Linares Daniel Campos lamenta que el nuevo plan de infraestructuras de la junta no contemple proyectos como el ramal ferroviario Linares-Badollano el partido popular apuesta por medidas para dar impulso al comercio el turismo la cultura y las tradiciones el coordinador andaluz de Izquierda Unida Antonio Maillo ha asegurado en Linares que su partido tiene autoridad moral y legítima para seguir desarrollando políticas que beneficien a esta ciudad la policía nacional ha desarticulado en Linares un centro de envasado y prensado de marihuana el Linares Deportivo ha llegado a un acuerdo con el jugador Jonathan Rosales para la ampliación de su contrato hasta el año 2021 hasta aquí las noticias por hoy volvemos mañana con más información gracias por seguirnos y hasta mañana muy buenas noches de marihuana de marihuana de marihuana Gracias por ver el video.